Aquí estamos con la idea para mostrar la voz y demás, pero bueno, la pasión es tan grande que este año volvemos y volvemos con todos. Pasaje de Ibotipora a esta hora de la noche, entonces, primera comparsa que será parte del cierre del carnaval. Ahí viene la multicampeona para hacer el cierre de su carnaval. Ahí está la comparsa de Ibotipora sobre el corzódromo. Aquí viene Florencia Rodetti. ¡Bienvenida esta noche, Florencia Rodetti! Soberana 2024, te invitará entonces, a partir de este momento, a la popular Roja Blanca para el paso inicial. El saludo de Florencia y, por supuesto, este fuerte aplauso para ella, que es nuestra representante. Y bien lo dijo Walter, puede ser o no, los jurados dirán. Y eso será dentro de un rato. Bueno, buenas noches y la invitación nuevamente. Buenas noches, los invito a todos que disfruten esta última noche de carnaval. Y acá llegó Ibotipora. Entonces, la invitación de la soberana, de la multicampeona, para vivir el carnaval, para disfrutar el carnaval. Entonces, desde el momento comienza su pasaje con parza Ibotipora en el corzódromo de Feliciano. Ahí están las banderitas, el humo, las bengalas. Ahí está la nieve. Ahí está Ibotipora, la fiesta. Roja y Blanca, César, la última noche del carnaval de Feliciano. Ahí está Ibotipora en el corzódromo de Feliciano. Comenzó la fiesta nomás. Cierre del carnaval de Feliciano, lo estás viviendo a través de ideas. Esto es la comparsa Ibotipora. Último pasaje de la Roja y Blanca en el corzo de Feliciano. Ahí está la popular, entonces, acompañando, dando su apoyo al carnaval de Feliciano, alentando a comparsa Ibotipora. Vamos Ibotipora, vamos arriba. Ibotipora en el... Los que colaboraron, los que pusieron su vida y por ahora, el corzo de Feliciano. Para que la popular, José Blanca, volviera, el carro noche del carro noche del carro noche. Banderita, roja y blanca, por el corzo de Feliciano. ¡Chistá, roja y blanca! ¡Oh! ¡Los chicos de la batera! 2, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3, 2, 1 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y Votiporá entonces en el Corso de Drummond, ahí viene el Pequi encabezando. Las banderitas de la Roja y Blanca alentando, dando su apoyo a la apertura. A esto que es Y Votiporá 20-24. Dice, 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 dice. ¡Ahora sí! ¡Arriba las banderas rojas y blancas! ¡Arriba el campeonato! ¡Porque aquí está la multicampeona! ¡Aquí llegó! ¡Aquí está! ¡Y Votiporá, señores! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba las banderitas! ¡Viva! ¡Fiesta de Roja y Blanca en el Corso de Drummond, fiesta de Votiporá! ¡Arriba las banderas! El cierre del carnaval aquí en este domingo de Feliciano. ¡Fiesta de Roja y Blanca en el Corso de Drummond, fiesta de Votiporá, fiesta de Votiporá, fiesta de Votiporá. ¡Fiesta de Roja y Blanca en el Corso de Drummond, fiesta de Votiporá, fiesta de Votiporá, fiesta de Votiporá, fiesta de Votiporá, fiesta de Votiporá. ¡A esta hora! ¡Anda dejando tu saludito, nombre y localidad! ¡Fiesta de Votiporá, fiesta de Votiporá! Comentarios, la vivencia de toda una ciudad, entonces, con motivo y en relación al Carnaval 2024. ¡Está y Votip, está! ¡Fiesta de Votiporá, fiesta de Votiporá, fiesta de Votiporá, fiesta de Votiporá! ¡Fiesta de Votiporá, fiesta 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 de V ¡Vamos, Manuel, vamos, Manuel! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, Rojas! Ahí lo vemos a Emilia también alentando a la comparsa Ibotiporá con su banderita. Emilia siendo parte de los carnavales de Feliciano aquí en esta noche del día domingo. Nombre y localidad de Cano, nombre y lugar donde estás viviendo, compartiendo con nosotros el tiempo. Esto es el carnaval de San José de Feliciano. Esto es Ibotiporá, el corzódromo. Ahí estamos entonces compartiendo con ustedes lo que es esta fiesta del carnaval aquí en el norte de la provincia de Entre Ríos. Por aquí ya viene la Soberana mientras los chicos con la bandera, la vengada, el humo, dando el marco a esta fiesta en San José de Feliciano. Y aquí viene la Soberana. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A la fiesta de Unico, a los barreritos y a la fiesta de la Vengado, se todos quieren. Nombre y localidad. Dejámos para saber a dónde estamos llegando con esto que es la transmisión en vivo con ideas del corzódromo de San José de Feliciano. Aquí está Florencia bailando para toda la gente en esta parte del corzódromo. Con la Soberana de la Copa Arce de Botífora. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Simpatizante de la Roja y Blanca también en esta hora, siendo parte del carnaval y por ahí va el jurado. Basistas, primer grupo de baile en esta apertura de la última noche del carnaval aquí en Feliciano. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Comparsa de Botífora sobre el corzódromo entonces, primera escuadra de esto que es la comparsa del barrio de Estación. Por aquí está el acceso, ahí viene su presidente, el señor Enrique Gualberto Hernández. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba esa bandera! ¡Vamos! ¡Vamos, Feliciano! ¡Vamos! Se va colmando el corzódromo y aprovechado de Feliciano para disfrutar de esto que es el corzo aquí en el norte de la provincia de Entrarío. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Peque siendo parte del corso de Feliciano mientras baila y Votiporá en el corzódromo. Estaba a primera escuadra y bueno, el público alentando y Votiporá en la noche del carnaval. Freddy Fernández, saludos, felicitaciones a las dos comparsas, Juan del Aplanador de Año, soy un integrante. El Sapo Fernández y Juana Quintana, el sorteo de Marabús queda para esta noche más adelante, lo vamos a estar transmitiendo. Marcelo, saludos para nadie, quiero ver la comparsa anual, público, por favor, dice saludos, gracias Marcela. Hola Juana, grabó la bolita, ahí estamos, gracias a todos por los saluditos, gracias a todos por compartir con nosotros la noche. Esta es la reina del comparsa y Votiporá, esta es Flor Bodetti bailando en estos primeros momentos de la comparsa del barrio Estaciones que fecharon. Y por aquí viene la otra escuadra. Si no te mostramos bailarían porque recién van ingresando solamente ahora el público y la bandera la que estaba, ¿sí? La actividad es para la tribuera, sigue, 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 sigue. Esa, alegría, alegría empieza. Hay alegría, hay fiesta, hay carnaval en Feliciano, hay reina de Votiporá, ahí viene la soberana del barrio Estaciones, viene Florencia. Todo el estilo bailando para todos. ¡Aplausos! ¡Adiós! 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 Y ahora, ¡A la tarde de la mañana! ¡Fuerza y Boticolá! 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 Entonces, bailando para la gente, el público, en estas noches de cierre del carnaval. ¡Y los palos, porisano, río, 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 vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Bienvenida, linda Saludos para vos Gracias por compartir Gracias por el mensaje Milta de Chapartines Gigante nuestra reina Y lo felice por Ana González Eugenia Nulla, hermosa mi comparsa Querida, saludos Aquí parte el público Haciendo el aguante de lo que es La comparsa y Botiporá Primera carroza y Botí Aquí están las chicas Aquí está el Peque Allí también está La bailarina de comparsa y Botiporá Haciendo el cierre de este carnaval 20-24 La multicampeona está en el Corsodromo Anda compartiendo el video Anda dejando tu comentario Y también en el trabajo Que estamos haciendo como productora de contenido Como medio de comunicaciones Feliciano Corso de carnaval con ideas Lucre Vilar Feliciano Vilar Feliciano Vilar Feliciano Vilar María de Carmen Benítez Exmoza María José Natalia Sanguino Guanti y Botí Aguante entonces Ella es María José Núñez De la comparsa y Botiporá Ana González bailando Este es el sector de comparsa Para la verde y blanca Que en este momento Han estando compartiendo Celebrando el tramado también Gabriela Daporta La localidad me falta Gracias por los conceptos La dio Pero no Pío Bonoto Hermosa pareja de baile Tyron Palacio Haciendo el aguante A Gustavito Aguante la Marabó Desde Longimay O Longimay La Pampa Saludos Anita González Soberana entonces Bailando para toda la gente aquí Nombre y localidad Dejame en la transmisión ¿Sí? La popular de Marabó Para este sector Alentando también Podrán apreciar La gran cantidad de público Que se ha acercado A Feliciano Para apreciar El cierre del canal Florencia Pesina Vamos a desechar Un ratito Hola Flor Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Buenas noches ¿Supiste estar de este lado Del corzódromo? Sí Muchos años ¿Y ahora en tanto? Haciendo lo que se puede Ahí está Danilo ¿Qué significa? Todo Todo ¿Tu opinión sobre el reveso El carnaval Florencia? La verdad Muy admirable No estuve dentro De la comparsa Trabajando Pero como vivo afuera Excelente Nada Nada para decir A disfrutar la última noche Gracias por el tiempo Muchas gracias a vos Florencia Pesina Hermana Danilo Que va por allí Ella fue reina también De Ibotiporá Bueno por diferentes situaciones Ahora está de este lado Colaborando Sumando su aporte También Para lo que es La comparsa Ibotiporá Aquí viene la primer carroza De la roja y blanca Y aquí el grupo de baile Las Peques Desde Chajari Daniel Horacio López Saludos El Dani López Desde Chajari La ciudad Amigos También Gracias Dani Ana Caíno Desde la Francia Córdoba Saludos también Para ella Con Bersi Ibotiporá Las Peques Bailando aquí también Ramírez José Saludos a Mica Mica Ramírez De acá De La Paz Que baile Ibotiporá Decime el grupo de baile Ahí la mostramos un poquito ¿Te parece? Ahí estamos Esto es Ibotiporá 2024 En el Corsódromo De Feliciano Esta escuadra de baile Fue en el Porta Bandera Cordonera Elvia Almarante Desde Bobril Saludos a Ibotiporá Bobril El Festival del Gurí Este es la Bandera de Ibotiporá Estandarte de Ibotiporá Olga Pasarelo Saludos para usted Gracias por el concepto Señora Buena jornada Laura Quintana Saludos Gracias por disfrutar Atraverse Esperando la planadora Bueno Pues enlazar también Con el Smart Con la Compu Esta transmisión Del Facebook De la productora De contenido Y de servicio Para compartir A través de lo que es Esto dispositivo Lo que es el carnaval En San José Feliciano Se está yendo Ibotiporá Se está cerrando El carnaval En Feliciano Lo estás viendo A través de la página Aquí en el matrimonio Laurita Y Juan Ramón Uno de los matrimonios Que tiene Los carnavales Feliciano Haciendo parte Como siempre De las comparsas Felicitaciones por eso Bienvenida 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 La ruina Al carnaval Anita González De compars Y Lopé Luchita Que le ha tomado Feliciano Desde el partido De la costa Saludos Cisera Cerrado Hermosa Anita Se extraña A Lopé La hora Quintana Gracias por Para el turno A disfrutar De la carnaval Es Juli Berlardini Desde Bolívar Buenos Aires Saludos Esperando la planadora Que hay de personas Que hay por fuera De Feliciano De Entre Ríos En esto que es La transmisión Se puede apreciar También Carnaval de Feliciano Con parcio Botíparo Saludos Para Sebastián Dice el mensajito Saludos Saludos Entonces Conción Florencia Conción También aquí En esta parte Del Corzódromo Disfrutando Se ha hecho Pasaje También En la última noche De carnaval De parte De la comparsa Y Botíparo Sigue Sigue Feliciano Que no le caiga Llega La venta De Botíparo Como dice Saludos 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 Se aprovecha De Lorenzo De Lorenzo bailando Aquí a través de ideas Lo estás viendo Compartiendo Justo frente a lo que es La oficina de turismo De la ciudad Aquí viene el payasito Hola Elementos Elementos La Peque Levanta Los elementos Y va pintando Algunas personas También Parte del carnaval Feliciano Te está mostrando Qué lindo Qué lindo Qué lindo Muy bueno entonces Las Peques Le piden foto Le piden foto a la Peque Mirá Luisa Juana Duarte Hermoso Aguante Saludos Saludos De Posada Misiones Yessi Yessi Por mirar Ybotí Aguante La Roja Blanca Brian Villanueve Se lo ha perdido Aguante Aguante Ramiro José Amazo También Gabriel Ramón Gracias a Ideas Gracias a ustedes Por compartir el tiempo Con nosotros Gracias por sumarse A mirar el carnaval De Feliciano En realidad Nosotros Gracias a Dios En primer lugar Por permitir un día más de vida En esta bendita tierra Gracias Por el laburo Y bueno A la comisión del Corzo Por confiar en nuestro trabajo Y a ustedes Fundamentalmente también Por el mensajito Por el apoyo Por compartir este video Sí Esto es el grupo de bailarines De Ibotiporá Una escuadra de Peques En esta parte De Corzódromo Ahí vamos Viene bailando Las Peques En este Corzódromo Improvisado Feliciano Y ahí viene La Soberana También Compartiendo Con sus bailarines Esto que es El Corzo Cierre De San José Feliciano Gaby De Perú Corría Saludos Ramón López Gutila Uno siempre Aguante la Múltima Campeona Orgullo Saludos Otro grupo de baile Otro grupo de baile De Ibotiporá Que en este caso También haciendo su desfile Y su pasaje En estos primeros metros Aprovechamos la oportunidad Para salvar a la gente Del jurado De la ciudad de Concordia ¿No es cierto? Muchas gracias Sigue, sigue, sigue Vamos Ibotip A bailar Hasta el final Hasta el final Con la alegría Y llegó la noche Y otra vez Después que aprovecha Para alguna Fotográfica Margarita Cardoso Desde Arrecife Buenos Aires Saludos A Ingo Cardoso Leila Cintia Yalena Duarte Implotable De Ibotiporá Saludos Más de las Pasistas De la Múltima Campeona Aquí en estos primeros metros Del corso De Feliciano Aquí está entonces La Comparse De Ibotiporá Pasistas De Ibotiporá Primero paso Después del Acceso Y lo estamos viendo A través de ideas ¿Quién llegó? Ahí está la Pasista Entonces otro grupo Baile de Ibotiporá En esta noche Cierre del Carnaval De Feliciano Arriba Arriba Y aquí llegó Y aquí llegó La Pública De Alemán Lleva de Ibotiporá Sí Vamos a ir Por el otro Y aquí vamos a ir mostrándote también como la gente aplaude alienta a posa lo que es el corso del policiano, está compartiendo el video, anda dejando el comentario en esto que es la transmisión con ideas Y ahí viene la Pinturita Y ahí viene la Pinturita Esto es lo que hace, mirá Se acerca Y ahí viene la Pinturita Toda la ternura del Carnaval de Feliciano en la Peque, toda la ternura de una niña Feliciano también, ahí está La Peque Margarita Cardoso A la familia Feliciano Felicito por la comisión Saludos a todos Marce Cogarra Santa Rita de BHB Graciela Pérez A toda la familia de Buenos Aires que están mirando gracias a todos el público entonces del Corso de Feliciano vale tanto aplaudiendo esto que es la comparsa ¡Hola! ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Eso! ¡Infeliz plato! ¡Infeliz plato! ¡Infeliz plato! ¡Infeliz plato! ¡Infeliz plato! Desde Chacabuco, Buenos Aires, saludos para Celelena. Ella es Ordena de Lorenzo, pasista de Comparsa de Ibutímura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Desde Saltelmo, Alicia Torres, saludos para vos también. Gracias por compartir, gracias por el mensajito. Esta es Ordena de Lorenzo, bailando para la gente de Ibutí. La Roja y Blanca está en este sector. Y también para Marabú, que está en este otro sector también. La Verde y Blanca, La Roja y Blanca. Carnaval en Feliciano, dos comparsas han decidido ser parte de este regreso del carnaval. Y eso está más que bueno, se disfruta la gente acompañado. Y esta es la última noche del carnaval de Feliciano. Corso de Feliciano. Bueno, ahí viene Ordena bailando para toda la gente. La parte central. Después te vendrá Comparsa Marabú. Habrá la correlación de La Reina. Y después el cierre a Plena Música. Más allá de las 5 de la mañana estaremos transmitiendo nosotros con la productora Ideas. Vamos, Lola. ¡Eso! ¡Papasita! 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 ¡Sí! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gané! 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 Última partecía de acá, bailando, del grupo de baile aquí en el Corso de Droma del Feliciano. Ahí estamos, por la tarde, a través de la página de días. Lo que es el Corso del Feliciano, la gente ha acompañado, es el cor de sillones, ahí van los peques, alentando lo que es comparsa Ibotiporá. Porte estandarte, cordoneras de Ibotiporá. Ahí en esta parte del Corso, otro muerto, se cierre también. Hasta aquí ya han acercado a la gente ubicando sus sillones. Buen marco de público en Feliciano para este cierre del carnaval. La gente del equipo de salud por este lado, obviamente lo que es la seguridad de la departamental de policía, inspectores municipales, todos conformando equipos de trabajo para que esto sea una fiesta realmente en este carnaval de Feliciano. Ha dado su apoyo, ha dado su apoyo a la comunidad de Feliciano, comunidades vecinas que se han acercado para mirar, disfrutar de este regreso del carnaval de Feliciano. Pedro Conti. Avante Maragüe, Esperación, saludos. José Cáceres de Rosaria, saludos. Norma Sotero de Quilmes, Buenos Aires, saludos. Como te digo, un montón de felicianeros dispuestos por todo el largo del país y del mundo también, disfrutando de esto que es el Corso en Feliciano. Último metrino, último paso para este equipo y ahí se van yendo ya nomás, cerrando su participación en este Corso 20-24. Felicizaciones para ellos y gracias por haber sido parte del carnaval. Y Botí, en el Corso Dormo. oír al carnaval. Por un poquito más, por un poquito más. ¡Qué! ¡Sí, sí, sí sigue, sí sigue! Sigue la pieza, el avance de los años hasta el otro campeonato que nos espera. Si Dios tiene el año que viene, con todas las alcanzas, hemos terminado. ¡Vecho! Saludos para todos los que están mirando Compartiendo, dejando su comentario Instarlo también A apoyar a las comparsas En algún beneficio Que estén haciendo para solventar los gastos también ¿Sí? Apoyar también lo que tiene que ver con la Realización Del Corzodro en Feliciano Para que haya un espacio público para esta fiesta cultural De Feliciano, ¿sí? Ojalá sea una realidad también para que el 2024 A esta altura Del año 2025 Estemos ya en el Corzodromo de Feliciano Ojalá, y eso es un deseo de un montón de personas Nos sumamos también nosotros Para que el Carnaval de Feliciano tenga un espacio propio también Ojalá, y eso sea una linda realidad Para 2025 Esto es la creación Construcción del Corzodromo Viene Laura Últimos pasos Cerrando el Carnaval también Siempre 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 Felicitaciones, Juan Y felicidad Felicidad Mirá, este creo que es mi 29 años que estoy bailando en el Corzodromo de Coparsa Permite también Sean parte de acá en la valía Aquí viene Nortera Como un intercambio Como un intercambio Y que El semisero de la pipa A ti con 133 Con el papá De la noche De la noche De la noche El semisero de los Se va a esta escuadra La gente lo saluda Lo aplaude Alienta Eso está más que bueno también El payasito va terminando Su pasaje en el Corzodromo de Feliciano ¡Cala, alegría! ¡Cala, alegría! ¡A la chica! ¡Vamos! ¿Quiere pintar? Ahí está entonces terminando el payasito Lo que es el pasaje Y también terminando las peques Lo que es el pasaje El carnaval de Feliciano Termina para ellas también El Corzodromo de Feliciano Termina el carnaval para este grupo Que ha sido parte del carnaval Parte de la alegría del regreso Y nos marcan así las fotos Los videos De este Corzodromo de Ivo Tipora ¡Cionita viene cerrando el carnaval también! Últimos metros para la bailarina de Ivo Tipora Ahí termina el pasaje de la comparsa De este grupo de baile Felicitaciones y gracias a ella también Por ser parte de este Corzo De San José Feliciano ¡Cionita viene arriba! ¡Vamos, sigo, equiparada! ¡Ven a la noche de la conferida! ¡Hasta la noche de la conferida! Cristina Sárate Vamos Corti Laurita María Carmen Benita Hermoso Pallacita Juan Arce Laura y Corti Saludos de Santa Fe Margarita Carlos Hermoso Todo grande Feliciano Saludos también ¡Volvimos! 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 Ese edificio es la departamental de policía Ese edificio azul que ves allí Es la departamental de policía de Feliciano Esto es calle Y Goye ¿Dónde estamos? Culminando está también el pasaje para este grupo de baile El corso de Feliciano ¡Eso! ¡Bienvenida! Por un lado Por un lado Ahí estamos compartiendo el corso de Feliciano ¡Arriba, arriba, arriba! Gracias a todos por su base Y así nos vamos a compartir el tiempo con nosotros Y así llegó Y así llegó Bienvenido Silvana, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Y ahora te quiero ver Arriba Julisiano Arriba el carnaval Seamos rojos y llacos Somos Y batizadas en arenas ¡Vale! Es lo que nos dicen Y así lo bailan así ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Ahí estamos compartiendo con vos lo que es el carnaval de Feliciano Ahora ya nomás en lo que es la carroza de la Roja y Blanca Aquí sobre el calle Belgrano Allí viene su soberana entonces En un ratito será la elección de la soberana Allí está Silvio ¡Gracias Silvio! Y aquí viene abierto ya nomás la batería aplanadora con su pasista Andrea Molina ¡Gracias! 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 Andrea Molina bailando La basista de la batería Entonces, y votí por A Esta es la carroza de la Roca Blanca Y una vez Una vez, cuatro y dos Y llegó el carnaval Bienvenida a la rutina Muchas gracias por tomarse Para romperse en la Bautiporá De la ciudad de la mar Vamos, Bautiporá Vamos, Bautiporá, carajo Ahí está entonces Sol Chambón Siendo ella parte de los carnavales Desde el 2024 Ex-reina también De comparte y Bautiporá En las palmas, vamos En la Bautiporá En la Bautiporá Arriba, río, río, río Lleva, río, río El bautiporá Grupo de baile Dibautiporá Con forza i votiporá Saludad enorme a Sotero Salud de Quilmes, Buenos Aires Pedro Conti Aguante Marú Federación José Cáceres Desde Rosales Saludos Mari Núñez Maru Núñez Alejano Feliciente de Paramba Comparsa Ramiro José Micaela Grandesca Karina Tavares Aguante Mica Ramírez Medite Smito Saludos para las comparsas Y así un montón de personas Alentando lo que es comparsas De aquí de San José Feliciano Está la popular Roja y Blanca De Feliciano Esto es comparsa Y botiporá Aquí la popular Entonces Que está alentando A su comparsa Último metro del pasaje De la multicampeona En esta noche Cierro del carnaval De nuestra localidad A Montanera Gracias como siempre Por esa belleza Y destaque Por su elegancia Baila para el botiporá También Y baila El baile verde ¿Cómo te va? Bien ¿Estilista? Sí, pero Feliz viendo a mi comparsa Ha vuelto el carnaval Hice una fiesta Totalmente Totalmente Ojalá que el año que viene Se replique Y vuelva a tomar Y ojalá Irupé también pueda acompañarnos Gracias Ana Es más Tengo que felicitar a Maragú Porque la verdad Que se presentaron Ana Estuvimos hablando con nosotros Entonces Estilista 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 Antes de la comparsa Y botiporá Gracias Son Mi alegría ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y ahora sí Y botí Quiero que se escuche El grito bien fuerte Porque somos fiesta Somos carnaval Ahí está Corjito alentando A Ibotiporá En esta noche Sierra del carnaval En San José Feliciano Con parcha Y botiporá Con el corzodro El corzodro El corzodro Último metro Silvana Barros En esta parte del corzodro Soberana del carnaval Soberana del carnaval Acá con uno Del chocico Creo que está así En la carroza Que lleva el duende Ahí está Lleva entonces Sigue, 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 sigue ¡Vamos a Ibotiporá! ¡Vamos a Ibotiporá! Hay fiesta en Feliciano Está Ibotiporá Para los locos espojadores Para la gente que vente silla ¡Arriba, riga, riga, riga! Para todos En los que haces ¡Vamos a Ibotiporá! Bienvenida Florencia A la comparsa Ibotiporá Sigue, 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 sigue Sigue la fiesta Alejandra Salinas Felicitaciones Bueno, ahí está el texto Desde Buenos Aires Acompañando a ver Lo que es la transmisión De la página Salud para Ale Pasista De Ibotiporá En esta parte Del corsogromo Casi, casi Que marcando el cierre Aquí está Jorgito Su animador Aguante Ibotiporá Entonces, aguanta más Y aquí está el presidente Siendo uno más De los que están observando La comparsa Ibotiporá En el cierre Ya nomás Del carnaval de Feliciano Última noche Ya vamos guardando material Para la historia Cultural de Feliciano A través de la página A través de la página Pasista de la comparsa Entonces, allí En la intercesión De lo que es Sarmiento Hacia donde viene La carroza Es calle Belgrano Y sobre este lado Arranca Yrigoyen Ahí te voy contando Lo que es Las calles De Feliciano Primera de las dos comparsa En este curso De San José De Feliciano Primera de las dos comparsa Aquí en el rincón De tradiciones Esto es Comparsa Ibotiporá Acá el Peque Que entonces También siendo parte Del carnaval De San José De Feliciano Alentando Las comparsitas Los judíos De la familia Alentando Que es el carnaval De Feliciano Y aquí está Rosa Elvira Y Olga Ramírez Las hermanas también De Miguelito Ramírez Siendo parte En primera fila De la comparsa ¿Cómo está? ¿De qué comparsa? Soy Maragú ¿Cómo se llama tu papá? A mí Ahí están 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 Los peques Compartiendo El hijo De Franquito Pérez Ahí viene Todo El poder De Los gladiadores Bacando el cierre Del corzo El periciano Cierra de comparsa Ibotiporá Ahí viene Andrea Molina Poquista ¡Gracias! 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 Los gladiadores ¡Gracias! ¡Gracias! y volcí para y se grabó la última fila de la planadora aquí estamos con la última fila entonces bienvenidos a los radiadores y la candidata su madrina Andrea Morina y ahora sí dale roca y blanca acá tenés trichada aquí te canta y si me preguntan ¿por qué soy feliz? ¿soy rojo y blanco? ¡soy David! ¡Aquí para el Señor! ¡Aquí para el Señor! ¡Aquí para el Señor! Los gladiadores de última hora entonces marcando lo que es el cierre de esta noche, el comparsa de esta noche de carnaval aquí en San José y Feliciano. Alentamos con cualquier relación del carnaval de Feliciano. Esto es Gladiadores. Y aquí los gris alentando, bueno se va congregando la gente también, la bandera. Y ahí vienen los grises alentando lo que es. Se va a ver la fiesta de Goty. Última noche. Sierre el carnaval de Feliciano sonando Gladiadores. Y el corso otro con el Feliciano. Sierre el carnaval de Feliciano sonando Gladiadores. Gladiadores entonces de la comparsa y botiparada sobre el corso otro con el Feliciano. Queda todavía lo que es el reconocimiento para comparsa para búsqueda. Lo que es elección de reina, comparsa y botiparada. Y queda la actuación de la banda musical. En este carnaval estás a tiempo de venirte para aquí para Feliciano si estás cerquita. Muchas gracias a la bandera, a todos los chicos, a la bandera. Arriba, vamos que nos vamos. Gladiadores y botiparada. Y ya Nabela Rodríguez, Marta García, solo para grabar a Ramírez. María Cristina Casco, también de Carlos Fernández Sanchito. María Rafael Amusechón, hasta el año que viene me quería compartir botiparada. Felicidades 7. Florencia Valdez, saludos. Gracias por estar en compañía de lo que es la transmisión de Ideas. Esta noche, entonces. Felicitaciones y botino, deja de escribir acá, excelente, palte. Felicidades y botiparada. Última parte de la comparsa Y botín volada Con los gladiadores Con su pasita de batería Marcando el cheer Del carnaval en Feliciano La roja y blanca también Regreso histórico Del corzo Aquí en nuestro local Estás viendo otras ideas María Sosa Felicitaciones a los Comparsa Mucho trabajo Mucho va a ser eso Siento que es así Salud entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y aparte a los reporteros, gracias por felicitarme para mostrarte a través de las fotos de sus redes sociales. Ahí viene la Soberana, en el corso de Feliciano, ahí viene también la Peca acompañando en la carroza. Se va los gladiadores, se va lo que es la batería. Camerón, amigo. ¡Aquí va a ti por las señores! ¡Vale! 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 Cierra el pasaje la pasista de batería Andrea Molina con su batería Gladiadores en este Carnaval 2024 que lo estás compartiendo, viviendo y disfrutando de la mano de Ideas y Servicio. ¡Vale! ¡Vale! Se va con alegría, se va la batería, apenas, le送o al instrumento. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Termina el carnaval para Chibotí. Queda la elección de Reina. Quiero hablar un poco de la banda musical también. Para Chibotí se va cerrando lo que es el Corzo 2024. ¡Gracias! 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 ¡Santagios! ¡Gracias! ¡Santagios! ¡Gracias! ¡Hey ¡Hey! ¡Andrea! ¡ belévoe! ¿Termina el carnaval para Ibotiporá? Se termina el carnaval, pero esto es un buen regreso en Lelo. La verdad que una emoción terrible después de haber trabajado tanto para poder recuperar esto que amamos y que nos llevamos en el alma. ¿Es una fiesta así como debe de ser? Hoy ha sido una gran fiesta. Felicitaciones por lo que hicieron. Seguramente en la gran semana hacemos un balante. Muchísimas gracias. El balante es presidente de la comparsa Ibotiporá, entonces mando a toda la gente. También en la fiesta de la iglesia Ibotiporá. Ahí estamos. Acheve. Breve este hermano. Y volvemos a hacer más con comparsa Maragón. Ahí estamos. Saludos para todos. Compartir y dejar el comentario también. Hola, hola, hola. A ver la gente.